La celebración del Corpus Christi es una festividad de herencia española que se mezcla con tradiciones autóctonas. Su principal finalidad es recordar la Eucaristía. Sin embargo, en el ciclo temporal de nuestras culturas andinas coincide con el tiempo de agradecimiento por las abundantes cosechas. Año tras año, en Santa Cruz de Andamarca, en el Valle de Guaral, se lleva a cabo la conmemoración del Corpus Christi, una festividad cargada de simbolismos mediante el cual se expresan valores andinos como la colaboración y la reciprocidad. Conversamos con la licenciada Tania Naya Figueroa, directora de investigación de la Escuela Nacional Superior de Folclor, José María Arguedas, quien nos cuenta sobre su último trabajo de campo en Santa Cruz de Andamarca. El distrito de Santa Cruz de Andamarca está ubicado en la sierra de la provincia de Guaral. Este distrito está conformado por tres comunidades campesinas, Santa Catalina, San Juan de Chauca y Santa Cruz de Andamarca. Estas tres comunidades todos los años realizan la festividad del Corpus Christi. La fiesta del Corpus Christi se celebra 60 días después de Semana Santa. Es una fiesta religiosa, pero con ciertas costumbres comunales o distritales. Entre ellos es la construcción de una reja. Esta reja consiste en tener primero una piaña donde van colocando los productos del lugar, luego también lo van decorando con muñecas, con adornitos. Este altar lo arman el alférez, que es el encargado de hacer la fiesta. La cofradía, que es la agrupación de personas que están alrededor del alférez, que lo apoyan y en general toda la comunidad. Básicamente esta reja tiene el objetivo de identificar que es la casa de uno de los alférez para que la gente llegue. Función religiosa ya no existe, más es supongamos un punto digamos de reunión, de encuentro. El encuentro que hay entre los dos pueblos tiene una estructura. O sea, primero van las autoridades y los alférez que van a recibir o que están pasando con sus estandartes. Y después va toda la población. Y detrás de ellos van la banda. Por un lado va el pueblo de Santa Cruz, que es el que está celebrando la fiesta este año. Y por el otro lado vamos a encontrar al pueblo de Santa Catalina, que es el que va a recibir la fiesta para pasar el próximo año. Juntos, las cuatro hermandades y los dos pueblos avanzan hacia el pueblo ya con la banda, bailando y llegan así hasta la iglesia. Salen todos, digamos, con el cáliz y los recorren las calles del pueblo. En la fiesta del Corpus Christi encontramos las dos religiosidades. Por un lado la católica, que está reflejada en la misa y en la procesión. Y la religiosidad andina, que está reflejada en el conservar los valores como la solidaridad y la reciprocidad que debe haber entre las comunidades campesinas. Debido a que Santa Cruz de Andamarca se encuentra ubicado cerca a Lima y Huancayo, tiene mucha influencia de las culturas foráneas. Eso no permite que los niños y jóvenes desarrollen su identidad local y regional. Por eso, las autoridades tienen que preocuparse por preservar esta fiesta tradicional del distrito y de los pueblos de la Sierra de Lima. El tiempo de agradecimiento en los pueblos de los Andes permite restablecer el orden y los valores de reciprocidad hacia los dioses y entre los hombres. De ahí que en los ritos, como en el caso de Santa Cruz de Andamarca, se fortalezcan alianzas de parentesco y de compadrajo. Las tradiciones de cada localidad distinguen la particularidad de sus pobladores y manifiestan su identidad y respeto a sus tradiciones y raíces. Obedece de cada comunidad y sus integrantes el poder de resistencia o de supervivencia de nuestras culturas ancestrales. Gracias.